¡Seguro! ¡Seguro! ¡Serif 16점! ¡Seguro Ihn! ¡Seguro! ¡Mis usually it was given me a Ek zodiac! I seemed like este guy in school ¡Gracias! 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 ¡Détrez! ¡Détrezo! ¡Détrez! Sí, pero se nota que está flojito de la mano. ¡Ay, qué silencio! ¡Qué barbaridad, Jolie! Si no, le va todos los puntos. ¡Qué barbaridad, Jolie! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!